¿Qué es lo que está haciendo? Así que tratando de tener paciencia, tratando de tener opciones, espacios cercanos a la escuela para que la actividad funcione porque ya la experiencia nos marca que la actividad debería entre marzo y abril estar funcionando bien porque después ya tenemos la época de invierno crudo y los chicos por ahí tienen algún tipo de refrio y los padres no quieren que salgan tanto a la tarde y demás y eso decae un poco en la cantidad. Entonces siempre tratamos de consolidar en marzo y abril, nos encontramos con esta coyuntura en este momento, pero bueno, la verdad que los profes están haciendo todo lo posible para que las actividades estén funcionando.